Estamos grabando, esta no la habíamos grabado, muy bonita ejemplar, esta es una motley, pero trae un poco manchada en el pecho, no sé como la manejarían ahí, está muy bonita, acá está una cornich, esta sería de raza. Ok, ah, es que aquí nos quedamos, nos perdimos, esta es una Splash, ah, esta es de Nahual, ya me acordé, ya, 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 esta es del Club, esta también es una Blue del Club, esta es el creadero Nahual, esta es una, ¿bájame? Una con chichín, negra, esta es una Cornish, Acá tenemos una con chichín, rizada, esta si no me equivoco es de la herradura, este es un Mother Game, creo que también es de la herradura, acá tenemos otra, Raham, acá tenemos, estos son machos exóticos, este es un Krill barbudo, tenemos, no es cierto, este es un Krill, este es un Krill, pero Transilvano, aquí tenemos otro de Nahual, este es un Transilvano Blue, aquí tenemos una, aquí tenemos una, aquí tenemos una, ay caray, una limonada, podría ser, Transilvano, me confundo por la cabeza, ya que la cabeza trae como, un poco de giro, entonces, ahí está un poco, podría ser vainilla, más bien, podría ser vainilla, esta es una azabache, Transilvano, aquí tenemos, creo que esta ya la habíamos grabado, pero la repetimos, esta es una negra, o una chocolate, más bien una chocolatita barrada, tiene barritas, ese va a ser unos detalles que la van a calificar en contra, pero pues viene a participar, una limonada, esta es una negra, oscura, azabache, a esta ya la habíamos grabado, esta es una, trigo, o le da toda la pinta de trigo, o podría ser una, es moñuda, su detalle va a ser la cabeza, la cabeza, el moño blanco que tiene la cabecita, y podría, sí, entra como, como trigo, esta es una Blue, una Blue Transilvana, esta está rizadita, esta está bonita, una bola, pero esta, pero esta me parece que es una Golden, Bolo Transilvana, y está diluida, por eso no la ven dorada, pero tiene detallitos dorados, o puede ser una blanca, pero está sucia, y esta es una Transilvana, bien, acá está una negra, Transilvana, azabache, esta está bien bonita, esta es una Mil Flores, es barbura, acá está el buen David, el buen Rosendo, siempre, siempre, miren, miren, allá está el buen Celis, Toño, acá, secando a los animales, acá tenemos, una Blue, creo que este también es de Nahual, es Transilvana, y esta ya es la categoría de pollos, ese ya los habíamos pasado, nosotros, son una cabeza**, tenemos que ver, si, decir, para cada acuerdo, Gracias por ver el video